¡Ahora! Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Uno más cantero, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar ¡Web, ba! ¡Web, ba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dicen! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Gaviersito! ¡Venimos de la Salsa! ¡De Petrán, Veracruz! ¡Mi Cebrita! ¡Mi Conchino! ¡Mi Chica Tormenta! ¡Mi Darzanzón de Gracias! ¡Mi Alex Bajatero! ¡Y esto para mi compañero Cebrita! ¡Así iniciamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esto es el estilo de un sonido! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Mister Riva de la TV! ¡Y viene la cumbia a verla TV! ¡Ya nos acompaña! ¡Vamos a bailar! ¡Mi compañero! ¡Esta es el Sanzote! ¡Vamos! ¡Sonido Manhattan! ¡Ándale, mi Chica Tormenta! ¡Vamos! ¡La noche! ¡Vísenme! ¡Vísenme! ¡Más que yo! ¡Vamos! ¡Vamos con hueco, Javiercito! ¡Vamos, mis carnares! ¡Vamos, mis carnares! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos, los marcaneros! ¡Vien a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Ven! 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 ¡Vamos de salas! ¡Sí, señor! ¡Vamos, señora! ¡Vay, también, hermosa quinceañera! ¡Vomaly, mi perro, es lana! ¡Visador! ¡Ven! ¡Acaterra, gracias! ¡Vamos! ¡Ándale, mi señorita! ¡El terror de victoria! ¡Ven! ¡Ven, agua, las andadas! ¡Con Javier Ciro! ¡Ya se han cansado! ¡Azules! ¡Gumbia, más cumbia! ¡Súle, ma! ¡Súle, ma! ¡Súle, ma! ¡Esis que se ha ganado! ¡Sonido, mancata! ¿Cómo se llama? ¡Vamos a ir! ¡Súle, súle, súle! ¡Venga, que caminan! ¡Venga, si iniciamos! ¡Échale, compone! ¡Ahora! 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 ¡Sí, señor! ¡Paktá! ¡Wepa! ¡Ahora! ¡Paktá! 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 Que sueles, que sueles, que sueles Vamos a hablar Sonido Manhattan Que bonito Así Esta noche Para el señor Casino Viveros Ramírez Para sus hijos El Inger Rayo Y mucho respeto A quienes de casa